Vigo a subir el VIP Del partido el MVP Voy sin cinta al VIP Ella pide que le dé La puse piso pa' invertir En el banco no hay liquidad Pa' que le gusta bien Y pa' que no que ni mire Y si me paro frente al mí Es un palo asegurado Nos movemos en la X6 Con video polarizado Lo que dicen por ahí Me tiene sin cuidado Sin hacer corrido Ya nos dejamos tumbao' Les compro un bolso a ti Y un perfume Carolina Sale fuego rosao Cuando entro en la cabina Yo no me lo creo No me lo creo No me lo creo Tengo gente en Buenos Aires Y América Latina Bancando todos los shows Y aunque se me hizo rutina Yo no me lo creo No me lo creo No me lo creo Camino con auriculares De lejos los miro con inoculares Soy como Itachi poderes oculares Buscarte, querrarte, cruzarte con Ares Me subo a toshota, parte de suma clare Mi guacha lo mueve al ritmo del enare Amor y salud pa' mis familiares Y de lejos los fantamas que son unos pares Pares, pares, pares Yo ya robé antes que disparen Digan lo que quieran Yo soy poco lo que saben Oh yeah You know I got it Yo ya lo vi Pero no saben Cae la luna Lobos salen Cuervos a mi alrededor Se me pegan conmigo Me ponemos a ti Y un perfume Carolina Sale fuego rosa Cuando entro en la cabina Yo no me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Tengo gente en Buenos Aires Y América Latina Bancando todos los shows Y aunque se me hizo rutina Yo no me lo creo Pero no me lo creo No me lo creo No me lo creo Big one subir el VIP Del partido el MVP Voy sin cinta al VIP Ella pide que le den Me puse piso pa' invertir En el banco no hay liquidad Pa' que le gusta bien Y pa' que no que ni miré Voy a subir el VIP Del partido el MVP Voy sin cinta al VIP Ella pide que le den Ella pide que le den